Mira Esta película se llama Deliverance ¿Vale? Una película del año 1972 Una película que justamente Estoy renderizando ahora mismo ¿Vale? Que si nos seguís por la Comunidad o por Twitter habréis visto que el vídeo Duraba 57 minutos 57 minutazos De crítica Que he conseguido Reducir a 39 Es una novela ¿Vale? Pero el novelista es el propio Guionista de la película así que fidelidad Hay bastante Y es esta Deliverance ¿Vale? Una de las mejores Películas que he visto en mi vida Bueno, al margen ¿Dónde viene la cuestión? Allí el señor Don Draker Del Chicago Reader Nos dice de esta película Su crítica o lo que Filmafinity ha decidido Sacar de crítica es Tiene un estilo visual hermoso Que equilibra su mensaje Machista A mi Sinceramente Me gustaría saber Que película Ha visto este señor Para decir Que esta película Tiene un mensaje Machista Es una película Es que mira Voy a buscarlo y todo Voy a leer la crítica A ver La película De 1972 De John Borman Sobre la novela De James Dickey Tiene un hermoso estilo visual Que equilibra el mensaje Machista Cuatro hombres En un viaje En canoa Por uno de los últimos Ríos vírgenes De Georgia Se encuentran con la violencia Y la muerte Bar Reynolds Es el amante De la naturaleza Compulsivo Y John Boyd Es el hombre tranquilo De la ciudad Fuera de su elemento La mejor escena Ocurre temprano Cuando uno de los hombres Toca un extraño dúo De guitarra Y Banjo Con un chico Del bosque tonto Asegúrate De llegar a tiempo O sea Esta es la mierda De crítica Que ha hecho este señor Que hizo en 1985 Y a mi me encantaría saber En una película En una película Una película En la que no sale Ni una sola Mujer En toda La puñetera Película Ni una Mujer En toda La puñetera Película Ni secundaria Ni de fondo Bueno si Al final de la película Sale la esposa De John Boyd Y tiene Una frase Que es Duérmete tranquilo Ya esta Esa es la única mujer Que sale Que coño Tiene De machista Esta película Que coño Tiene de machista Una película Que no sale Ni siquiera Una mujer Una película Encima del año 72 Quiero recalcarlo Del año 72 Donde la única Violación Que sale En toda la película Es a un tío Violan a un tío En esta película Y la película Y la película Es machista Una película Que ya Violaban a un tío Que ya muestran Una violación En pantalla Antes De I Speak Your Grave Antes De La Última Casa A la Izquierda Antes Que muchas Otras películas Que se puso De moda El Rey Pan Revenge Y me estás contando Que esta Que violan a un tío Y que la película Tiene un mensaje Ecologista Tiene un mensaje Contra La sobreexplotación Urbanística Tiene un mensaje Muy Muy profundo Sobre la culpabilidad Sobre la violación Y la película Es machista ¿Por qué? ¿Dónde? ¿En qué punto? ¿En qué contexto? Pedazo de subnormal No A uno O sea Ya vale O sea Si se refiere a que no salen mujeres En el reparto Y eso la vuelve machista Es que esta persona Esta persona No deberían haberle dado Ni la secundaria En el colegio ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver El hecho de salir mujeres En una película Con que una película Sea machista Si tú me dijeras Si tú me dijeras Como 5P precisamente Me comentaba al oír esta crítica Hombre Si me dijeras que El único papel Que tiene la mujer En esta película Es que la saquen Para violarla Y no tenga más contexto Hombre Pues podrías entender Que quizá Han En la época que es En el año 72 Pues hombre Han cogido Al único personaje femenino De toda la película Solo para mostrar Una escena polémica De que la violan Y Para tu casa Pero es que no es el caso No sé si me explico O sea Si eso fuera el caso Yo soy el primero Que te dice Hombre A ver Un poco sacado de contexto Pero te lo compro No es el caso Tiene nada que ver Nada Pero bueno Sabemos Igualmente Aline O sea Aunque la moda sea ahora En los 80 Era la misma Porque por mucho Que ahora vengan De que las películas Están Empoderando a las mujeres No sé qué La norma de los 80 Era la screen queen La norma en los 80 Era mostrar mujeres empoderadas En películas de terror Y mostrar a mujeres Que todo lo podían Y que luchaban contra hombres O que O el rape and revenge Que se vengaban contra hombres No han inventado nada ahora Es la misma moda Con diferente discurso Entonces Que este señor Si fuera la actualidad Sería un crítico De seguramente El diario público O el país O del MeToo Pues posiblemente Pero vamos Me parece Al igual que me parece A día de hoy Actualmente Del año 85 Me parece Igual Descontextualizada Esta puta mierda De crítica De verdad Y que Filmafinite Tenga las pelotas Así de gordas De decir Vamos a Entre todas las críticas De gente profesional Que habló de Deliverance Vamos a poner esta Yo no sé Quién es el encargado Que lleva Filmafinite Pero vamos Un inútil Un inútil Con mayúsculas Me da igual Sabéis lo que os digo Me parece una estupidez Me parece una estupidez Una estupidez El resto de El resto de críticas Mira Las miramos por encima Cada actor está conectado Con el personaje que interpreta Pero todos ellos Son dominados Por los misterios De las colinas Una crítica Un poquito ambigua Misteriosa Te la compro El señor Roger Evers Que es el que yo confundía Con Roger Evers Que al parecer Es un crítico Muy famoso John Boyd Van Reynolds Y todos los actores Están muy bien La película Fracasa a la hora De decir algo significativo Sobre su acción Bueno Es una opinión A Robert Eger Evers Perdón No le gustó Aunque sea considerada Una de las películas Que incluso postuló Tres nominaciones A los Oscar Cinco nominaciones A los Globos de Oro Tres Bactas Nominadas Al mejor director Y mejor guion O sea Aunque todo esto A este señor Le pareció Oye Una película mediocre Fantástico Te lo compro Como si la pones a parir Es tu opinión A mi lo que diga Esta gente Me la repampinfla Pero bueno Mientras tenga Un poquito de coherencia En la crítica Supongo que este señor La tuvo Y dijo esto Vale Esto es mucho más Que una película De terror Hay relevancia En sus temas En sus interpretaciones Y en la excelente dirección De John Borman Oye Una aventura increíble Con ingredientes adultos Como mutilaciones Gráficas Y vulgaridades Y esta crítica La verdad que no la entiendo Cuidadosa Sutil Y poco convencional La trama de Dickie Funciona bien Y resulta totalmente orgánica Os digo Que pocas películas De estos años Pocas películas He visto yo De los 70 Como esta Pocas eh Pocas Pocas Atrevida como esta Y con los Los actores que cogieron Porque hay que recordar Que Bart Reynolds Era conocido Por sus películas De serie B Sus películas De macho alfa Y tal Y en esta película Hace un papel Similar Pero con un contexto Muy bueno Ya os digo Un peliculón Y con esto También os quiero decir Que mucha gente Cuando se pone El pin De cinéfilo O de O que Imaginar No se si alguno de vosotros No hace falta que tengáis Canal de Youtube Me refiero a que vosotros Hacéis vuestra propia Crítica por Twitter Por Letterboxd Film Affinity Y EDMV Rotten Tomatoes O en el bar De vuestra esquina De casa Que os sentáis allí Se sienta un desconocido A vuestro lado Y le dicen Oye He visto una película Y me da la gana De contarte Como me ha parecido Eso también es una crítica Vale A lo que quiero referirme Es que mucha gente Se ampara En el Tú no eres crítico Profesional Tú no obtienes Ni puta idea De lo que estás hablando Cuando quiero demostrar Que los propios críticos Profesionales Ven cosas Totalmente Distintas Entre ellos Ante una película Lo importante No es Lo que ven O sea No es importante Si les gustó o no Sino que el hecho De lo que intentan Explicarte Tenga una coherencia Dentro de su propia Explicación Ese es el punto Interesante De una crítica No si gusta O no gusta No me gusta ¿Por qué? Esto, esto y esto Puedes tener más razón Menos razón Más objetividad Menos objetividad Yo no busco críticas objetivas Yo no busco Que una IA Una inteligencia artificial Coja una película Mire cuántos fotogramas Ha tenido Si ha tenido más Planos cortos Un plano cenital O una O un plano secuencia De una hora y media No busco eso Porque eso te lo coge Una IA Coge los parámetros De lo que se considera Cultura en el cine Como séptimo arte Y te hace una crítica Objetiva Como IA Como inteligencia artificial Yo no quiero eso Yo quiero subjetividad Yo quiero personas Vivas Que me digan He visto esta película De sentido Esto, esto y esto ¿Por qué lo he sentido? ¿Por qué no lo he sentido? Y de ahí Que las personas Que lean esa crítica Que se interesen Por la puta crítica Saquen sus propias Conclusiones Y reflexionen Porque lo importante De una crítica Es hacer reflexionar A quien la lee Que el que la lea O el que la oiga Diga Coño Me identifico Entiendo el punto Hostia Pues quizás Yo voy a sentir Algo parecido Cojones Eso es una crítica Por eso la subjetividad Es tan importante Y no la objetividad De los cojones Hola Perdón Ya me callo Me he venido muy arriba Llevo una semana Sin hablar Estoy muy venido arriba Ay bueno